¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Las imágenes de Laporta confirmando a un aficionado del Barça la vuelta de Messi al Barcelona en el campo del Getafe han dado la vuelta al mundo y siguen dando mucho que hablar ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parecina de prestigio muy cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que después del último intento fallido del jeque para renovar a Messi, el PSG pierde toda la esperanza de tener al astro argentino en sus filas la próxima temporada. La misma fuente asegura que por esta razón el club de la capital francesa acaba de tomar una decisión hacer público un comunicado este mes de abril anunciando la salida de Messi y agradeciéndole sus servicios prestados durante los dos años que jugó Lionel en el PSG. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!